El Fuego Voy a coger una encañadura, voy a coger un pulmón, tú verás como no Esta noche yo me voy a jalar, esta noche, esta noche yo me voy a ensayar, esta noche Esta noche yo te lo juro a mí, esta noche yo me voy a ensayar, esta noche Voy a ir Música Esta noche yo me voy a ensayar, esta noche Esta noche yo me voy a jalar, esta noche Como voy a bailar, esta noche si, esta noche Me voy a divertir, esta noche Esta noche yo me voy a jalar, esta noche me voy a ensayar, esta noche Esta noche a la playa, esta noche Esta noche como lo, esta noche oye lo bien, esta noche como me voy a jalar, esta noche Esta noche como bien, esta noche 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 Esta noche